Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos del Boyz TV? Tengan ustedes una muy buena noche. Arranca ya su programa de todos los lunes para conversar, para analizar lo que fue la fecha del torneo clausura hasta que jugamos ante Sporting Cristal el día sábado en Villa de El Salvador, donde lamentablemente, a pesar que fue, no sé si partió el año, pero fue un partidazo, no debe estar en el top 5 de los mejores partidos de este campeonato, pues Boyz lo pierde de local por 5 a 3, por más que en un momento estuvo por arriba en el marcador. También nos toca conversar de la sanción que se hizo pública ya en la semana previa, días previos a jugar con Sporting Cristal, el día viernes, creo que fue en la noche, el mismo día, sábado, se conoció que no se habían quitado 8 puntos, así que hoy vamos a hablar sobre eso, junto con el panel, sobre el partido ante Sporting Cristal, sobre la sanción, esta sanción desproporcionada, con intención de perjudicarnos y todo eso, y también lo que se viene para Boyz, a raíz de esta sanción, qué es lo que va a hacer la administración para contrarrestar este ataque, y en lo deportivo, cómo nos puede afectar, así que conjunto con el panel, Israel, Luis Ángel y Alberto, vamos a conversar sobre eso, pero antes, como siempre, pues la bienvenida a cada uno de ellos. Alberto, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Hola, Robert, ¿qué tal, muchachos? Un saludo a todos los seguidores de la página, y bueno, sí, un fin de semana, un buen partido, y bueno, hoy vamos a analizarlo a nuestro estilo. Luis Ángel, mi hermano, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Robert? ¿Qué tal? Israel, Beto, bueno, un saludo para todos los que siguen Puig TV, los que están conectados a la transmisión, tal cual, como dices, ¿no? Bueno, probablemente el partido del año, pero ¿cuál es el problema? Que nos tocó estar del lado del equipo, pues, que lamentablemente perdió, ¿no? Y no disfrutamos el partido como de repente disfrutó todo el público en general, pues, la gente que ve fútbol peruano. Y ahí vamos ya un poco analizando el detalle del partido. Israel, mi hermano, después de tiempo, ¿cómo has estado? Bienvenido. El hijo, el hijo pródigo, vuelvo al Voice TV. ¿Cómo estás? Hola, Robert, hola, Luis Ángel, Beto, Henry. Un placer nuevamente estar acá, después de tiempo. Y sí, comparto lo que ustedes dicen. Fue para mí, está en el top 5 de los partidos del año en el fútbol peruano. Y bueno, pues, espero analizarlo a nuestra manera, ¿no? Que es lo mejor. Nos tocó estar, como dice Luis Ángel, en la otra cara, pues, ¿no? Henry, ¿cómo estás? ¿Cómo están, amigos del Voice TV? ¿Cómo están, compañeros? Y acá, agradecido también a Melissa por haberle dado permiso. Se hizo las gestiones durante la semana y es posible que Israel esté acá. Nada más, quiero pedirle a la gente que comparta esta transmisión y que estén activos a los comentarios. Nada más. Gracias. Así es. Bueno, ya nos metemos ahí a lo que es el partido. Primero la parte deportiva, que este programa es para hablar de fútbol y luego ya nos tocará la parte administrativa. Partidazo, ¿no? El partido de la fecha, sin duda alguna, para mí, uno de los mejores partidos del año por cómo se dio, por la intensidad, por la velocidad, por el ritmo, por los goles. Por más que Cristal abrió el marcador, el empate de Roca, Cristal se puso encima otra vez, Bois lo volvió a empatar, le da vuelta. O sea, un ir y vuelta que no se había visto tanto en el fútbol, sobre todo en Bois, ¿no? Entonces, este cambio de ritmo era por también una urgencia de sumar puntos, en vista que nos habían quitado en la víspera. Pero creo que fue el mejor partido del era Gallo, tal vez por la intensidad. Alberto, voy contigo primero. Bueno, sí, un partido muy bueno, muy bueno, y sin las piezas claves del equipo, ¿no? Con cachitos, con la baja de los delanteros. Lástima que por temas de lesión y en una parte que estábamos muy bien encima de Cristal, nos complicó demasiado la salida de Reboredo, ese cambio que hizo Alayo no jugó para nosotros. Y bueno, hubo cosas también que no se cobraron, ¿no? Por ahí hubo una posición adelantada, una falta a Torrejón que tampoco se cobró. Pero bueno, son cosas que nos pasan, pero un muy buen partido, un debut con gol de Roca muy bueno, muy motivador. Suma bastante para él como juvenil que recién asciende al club. Esperemos que el profe Alayo le siga dando la continuidad que este chico merece, porque creo que tiene muy buenas cosas. Y aparte del gol, hizo otras buenas actuaciones durante el juego. O sea, no fue solamente un chispazo que aprovechó del error defensivo de Cristal, sino que tuvo también buenas actuaciones y casi es un buen adicional. Entonces, es una buena forma de foguearlo, como se dice a este muchacho, y que pueda él tener este crecimiento que esperamos, ¿no? Tipo yo, este en Alarcón. Que dicho sea de paso, estuvo un poco por ahí opacado en el partido, pero aún así, un muy buen partido de Bois. Viste que, digamos, de cierta forma lo resaltemos así cuando perdimos, pero en realidad el Bois salió con la noticia de los ocho puntos en contra, sin entrenar bien, sin haber cobrado bien, con todo en contra. O sea, estamos jugando hace muchos partidos con todo en contra, pero hicimos un partidazo y creo que eso le da un plus adicional a cómo se jugó el partido y a los comentarios y a la forma de felicitación que tenemos hacia el equipo, ¿no? El verdadero contra todo, pues, ¿no? Ahora, Cristal tiene jerarquía, Cristal tiene plantel, tiene equipo, Luis Ángel, pero no es normal ver ocho goles en un partido de fútbol peruano, ¿no? Errores defensivos, virtudes de los delanteros, de los que inició el gol, ¿cómo manejas tú el hecho de que en un partido, en un Bois Cristal, que son partidos muy apretados, ¿no? Donde siempre se cuidan ambos equipos, haya habido ocho goles, ¿no? Más allá que haya acabado cinco a tres, ¿no? O sea, virtudes de los jugadores, errores puntuales, hubo un par de errores puntuales, ¿no? Pero, ¿con qué te quedas tú? Es que fue un partido que casi no se jugó en media cancha, el partido se jugó en las áreas. Desde los primeros cinco minutos, Cristal ya tuvo tres ataques. Y en el minuto seis viene el gol de Cristal. Y uno decía, se nos viene la noche. Cristal 1-0 arriba, seis minutos del partido, y nos ganaban por las bandas. Todos los ataques de Cristal eran por las bandas. Bolívar lo tenían loco. Hasta ahí era muy preocupante la situación. De hecho, Cristal estaba más cerca del segundo gol. Es ahí donde viene el error de Merlo, y que luego es bien capitalizado por el chico Roca, y hace el 1-1. Porque, bueno, no fue que se equivocó y se la dejó servida para que haga el gol. Roca condujo hasta el área y definió bien. Definió bien, ya sé, el empate, el 1-1. Y ya con el 1-1, sí, la primera remetida de Cristal la pudimos controlar. Llegué el segundo gol de Cristal, también en el primer tiempo, en una clara posición adelantada. Pero rápidamente, otra vez Roca, es protagonista en la recuperación, en la reacción de Bois, y le hacen el penal. Producto de ese penal, Bois empata 2-2 el partido. Y podemos irnos con el 3-2 finalizado el primer tiempo. Hay un cabezazo de Roca, que la tapa muy bien el... Duarte. 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 Y ahí queda 2-2 el partido, con otra sensación. A como empezaste el primer tiempo, donde Cristal, 1-2-3, al minuto 6 ya te iba ganando 1-0, terminas el primer tiempo 2-2. Entonces tú ves que el partido se jugó mucho en las áreas. Y empezando el segundo tiempo, Bois siguió con actitud. De hecho, hubo un palo de Nieto, ¿no? Antes del 3-2, y después viene el 3-2. O sea, Bois se puso arriba 3-2 en un partido que la tenía súper complicada. Y uno decía, sí, estos son esta clase de partidos, donde te enfrentas a un rival superior, que tiene muchísimo más plantel, y con todos los problemas que tiene. O sea, Bois, ya hemos hablado del armado del plantel, no tiene defensas. Flores no es defensa. Y Reborega, bueno, Reborega puede cumplir la función de back. Es un jugador ordenado. Pero ya no era solamente el problema que improvisamos la defensa. No teníamos delanteros. Porque Roque era un jugador de la reserva de Bois. O sea, inclusive jugamos contra el mejor equipo del campeonato con un delantero reservista que lo hizo muy bien. Entonces, se están dando las cosas. Y en este tipo de partidos, si tú lo quieres ganar, también necesitas una cuota de fortuna que Bois no la tuvo. Porque Reborega, tu jugador que te ordenaba en la defensa y que dejaba que tanto Torrejón como Tarek sean los dueños del medio campo, se lesiona. Y eso creo que fue el punto de quiebre para Cristal. Más allá de los cambios, ¿no? O sea, Cristal mira el banco y tiene a Bonanote, que también, pues, cambió el partido en el medio campo. Claro. Es lo que yo decía un poco de la jerarquía del plantel, pues, ¿no? O sea, Alayo Israel mira atrás y se queda corto, ¿no? Mosquera mira atrás y tiene banca. Entonces, sin duda que en el plantel hay más piezas de recambio de Cristal que de Bois, ¿no? Y se vio eso reflejado en el 3-2. Porque el 3-2 llega a los 20 minutos, 22. 3-2, claro, 22 minutos. Se queda 20 minutos. Más o menos, ¿no? O sea, un equipo tal vez si la defiende Reboredo te hubiese aguantado el 3-2. Estabas con el apoyo de tu gente. Por ahí que lo aguantaba. Pero sale Reboredo, Alayo tiene que poner lo que tiene y al final, pues, Cristal encuentre el empate de penal. ¿No? Baja Torrejón, que ahí sube el problema. Ya se quedó sin medio campo porque baja Torrejón, entra mal barco porque no entró bien, no entró a ritmo de partido y claro, Torrejón hace el penal. hace el penal. Entonces, afecta, afectó que Bois no tenga plantel y que obviamente no esté Cachito, ¿no? Y los que, tampoco estuvo Palomino, yo no me equivoco. No, Palomino no estuvo, pero no es titular habitual y nada, Puede haber sido una opción, pero claro, la baja más importante fue Cachito. Yo creo que sí y el resumen del partido para mí es que Bois no pierda por no tener banca. Ese recambio, porque como dicen ustedes, ¿no? El gol, el 3-2 viene en el minuto 22, se lesiona a Reboredo, baja Torrejón y entra Barco y en un partido caliente, ustedes saben que te va a costar un ratito. Sobre todo con la velocidad que venía del juego. Y Barco viene de no jugar muchos partidos. Ahora, acomodarte, calentar en el partido, ahí nos pasó. Pero ¿quién podría pasar a hombre de Barco? Es que no hay. No había otro. No había otro. O sea, ni siquiera para decir que se equivocaron en los cambios. Porque era lo correcto. Era lo que había. ¿Quién era el jugador que más veces sabía todo de back central? Torrejón. Entonces, era la lógica, tenía que bajarlo. Ahora, resaltarlo de Roca, resaltarlo de Nieto, me parece que es el mejor partido que le he visto a Nieto en Bois. Un poco más atrevido, tuvo algunos pases acertados. Lo de Reboredo, yo soy muy crítico de Reboredo, pero concuerdo con lo que dice Luis Álvarez, el que más ordena a la defensa. Bolívar empezó un poco flojo, pero se fue asentando. Y es lo que hablábamos o lo que hablo del tiempo que te demoras a veces en entrar al partido. Y es lo que le afectó a Barco. Porque Barco entra y nos hace... Guananote entró, pero enchufadísimos, hace dos, tres jugadas y se mete al área penal. Como te digo, fue falta de banca, de... Solo de eso, porque de verdad el partido estuvo para cualquiera. Yo creo que si Boyce hubiese tenido dos, tres cambios de jerarquía o de mayor peso, creo que Crescent no se lleva el partido. Es que eso es lo que pasa, pues, ¿no? Cuando tú juegas con planteles superiores que tienen jugadores de nivel, de renombre, y que tienen banca sobre todo, y tú logras darle el golpe, Boyce daba el golpe. Nadie apostaba que al minuto 20 de su tiempo Boyce te ganó 3-2. O sea, no apuntaba ese partido. Das el golpe y tienes que sostener ese resultado ante un equipo que tiene jugadores de jerarquía, que está puntero del torneo, que va a perder el título. Entonces, si tú miras atrás y tienes tu soporte, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? Vi mucha gente, mucha gente decía, no, Carlay hizo malos cambios. O sea, ¿fueron buenos cambios, Alberto? Como dijo Israel, no había de otro. O sea, es lo que tocaba y triste no funcionó. ¿Entró Barco? ¿Entró quiénes entró? Safai. Safai por Roca. Safai por Roca y Diego unos 9. Y por el cansancio, ¿no? La gente me gusta el año porque... Claro, muchachos, pero ante eso, lo más triste es saber de que no existen en las divisiones menores o las más próximas de la reserva jugadores que puedan que puedan tapar esos huequitos, no a la manera de los titulares habituales que se han ido por indisciplina, pero algunos juveniles que con ese oxígeno que tiene el juvenil pueda sacar adelante este tipo de partidos donde se tiene que aguantar los medios. Pero en un partido tan caliente y con la velocidad en la que estaba el Luis Cristal, ¿quién, no? O sea, ¿salía Reboreo a quién teníamos? Supón, te aclaras en la contención. No, te arriesgabas a quemar a un chico de la reserva, por ejemplo, un defensa y capaz no te ha dado resultado, ¿no? No estaba Cuba. Ahí te das cuenta de que no tiene banca para ese tipo de partidos te afecta en el global. Claro, y es el déficit que ha tenido Bois en el año. No tener banca, no tener jugadores que puedan suplir al titular de tal manera que tú digas, bueno, no se notó el cambio, ¿no? Pero al toque, o sea, es el cambio y viene dos, tres jugadas, penal para Cristal. Y eso es lo lamentable, ¿no? Luego llega el 43, el quinto gol no lo vía, no lo pude ver, pero este, lo que queda como sensación es que este equipo de Bois con Luis Ramírez y sin todos estos problemas, yo creo que sí hubiese conseguido algo más que lo he disfrutado, porque lo de la agenda fue muy bueno, el recibimiento que tuvo Bois fue, creo que también uno de los mejores, si es que no es mejor, es que tú no he estado en Vía Salvador, o sea, lo que hizo la hinchada de Bois el día sábado, el día sábado. Es importante, es importante el apoyo de la gente, muy temprano la gente estuvo en los planales del estadio esperando los buses, estuvieron mucha gente en Vía Salvador en la calle, incluso, incluso hubo especies de, ¿cómo se dice? previa, hubo activaciones cerca del estadio con mucha felicidad. Sí vi la de Contigo Bois, ¿no? Ahí hicieron su bonito ahí, qué bonito. Pero, y hablando de jugador en jugador, ¿no? O sea, lo de Roca creo que sí es resaltante. Lo de Fabricio quedó demostrado de que es un jugador que si lo llevas de a poquito te puede dar. Lo de Claudio en su posición, bueno, lo del Pato también. O sea, este equipo Bois ha jugado hasta cuando ganaba 3-2, 17 para arriba. Cada jugador, ¿no? Luego ya las lesiones obligó a que el equipo se retratara un que sale encima tuyo. Bueno, pues al final pase eso, ¿no? ¿Con quién te quedas, Alberto, de este, de más allá del resultado, ¿no? ¿Qué jugador fue, digamos, el que tuvo el puntaje más acertado para este partido, ¿no? Para mí fueron dos, Nieto y Roca, creo, por lo hecho, por ese debut. Y Nieto, que fue un buen para ti, bien Nieto. Creo que con los dos, yo junto a los dos. ¿Te queda la tranquilidad, Luis Ángel, de que, a menos con Fabricio, siquiera apuntamos a tener un 9 decente? Sí, una alternativa, ¿no? Porque tampoco me gustaría que, bueno, la administración diga, ok, ya tenemos 9 y, no, o sea, sí, una alternativa interesante para llevarlo, tiene contrato hasta el 2024 y es el bien acompañado, ¿no? Por otro delantero de jerarquía, pero muy interesante lo de Roca, sobre todo porque el gol le da confianza al delantero, ¿no? Es un buen gol también, ¿no? O sea, más allá del error de Merlo, o sea, el chico recibe en cara y hace el, hace el ese, ese amague y plum. Y con Manucci, por ejemplo, tuvo un cabezazo que también, pues, casi, o sea, no fue gol porque el artículo tuvo una buena intervención y acá también tuvo un cabezazo, o sea, tiene varios recursos y es importante y le quedan dos partidos para seguir mostrándose, ¿no? Claro, y lo resaltante de este chico Roca es que no sea, no sea Milana ante un rival como Cristal, porque a veces tú, tú ves y dices, pucha, yo debuto, me toca chocar con Merlo, me toca chocar con Chávez, me toca chocar con Tábara, entonces, medio que a veces te vas cuidando o vas dando, haciendo la fase, no la tienes y la tocas a un costado. A Chávez es que lo, lo, me parece que Chávez y no sé si nos ayudan, pero el amaga es bueno porque no, no se pega, sino se va y a su piel hábil, ¿no? El defensa no sabía para dónde iba a salir el remate. Una porque no lo conoce, una porque no lo conoce. No tenía mapeado. Exacto. Y también buena la definición. Claro, con categoría, ¿no? No fue una definición así tímida ni compatiendo a donde venga, ¿no? Con un jugador con categoría la picó y definió como... Incluso me parece que Duarte espera el tiro cruzado, entonces, a la hora que se sorprende que la pelota le llegue tan a la velocidad que iba, me parece que sí, un buen gol. Tiene buen más... ¿Cómo se dice? Biotipo. Fabricio apunta, digamos, a ser el delantero que Bois necesita, pero con un jugador hay que llevarlo, ¿no? O sea, no hay que... No se pueden confiar en que ya tenemos nueve y tirarlo, ¿no? O sea, porque va a haber partidos donde tal vez no saca nada, ¿no? O sea, lo que dejó, lo que dejó en este partido este Roca es que es un delantero que hay que seguir puliendo. Interesante. Interesante, que hay que seguir trabajándolo y que sí que puede dar satisfacción. Creo que ese gol fue un golazo por la forma. ¿Cuál sería el gol de Merlo? Fue un golazo por la forma. Y luego el gol de penal de Tarek y el terreno lo hace... Flores. Flores. Y te das cuenta que los goles de hoy vienen por un contención y por un defensa. O sea, porque no tienes cómo y hasta que eres en nueve. No, pero me parece que lo de Flores para mí es un buen gol. Es un buen gol porque el salto que da es muy bueno y va con toda la fuerza. O sea, ese gol y lo de Tarek que es penal me parece que la jugada que viene porque da una sensación que Bois lo da a vuelta. Yo creo que si eran diez minutos más creo que Bois le da a vuelta. ¿En el primer tiempo? Claro. Incluso cuando termina la gente de Bois le reclama al árbitro porque quería seguir. Se fue una maría. Claro. Quería seguir. Entonces había que aprovechar esos momentos. Era un tira de esquina. Y de todos los colombianos que han venido de último a Bois Flores es el mejor. Hasta ahora. Ha mejorado. Ahí se voy. Ha ido ascendiendo porque Flores no es el mismo hoy que Flores de marzo que jugamos con Ayacucho por ejemplo. Acompañado de retería. O no es el Flores que cuando jugaba con retería no le salían los partidos. O sea es un Flores que ha crecido tal vez por tener a Reboreo de costado o a Rodrigo Cuba de costado se tiene seguro con la posición. Se acomoda la posición que no es su posición natural pero se acomoda. A eso voy. Creo que ahí va lo de Lizangel que dice que Reboreo es quien ordena. Igual, o sea por más que haya mejorado yo no le robaría a Flores. Ah, no. No. ¿Por qué? Porque no. Extranjero. Es un extranjero que debería dar más. Es mi opinión. El hombre es un lateral y yo no puedo acomodar un lateral de base. Con tres goles con tres goles y al amedazo y que por la situación en la cobertura que está el club puede servir. Blanco hizo seis goles, ¿no? Pero a eso a eso es a lo que voy. O sea que a ver tú te jugabas un partido donde sin los ocho puntos de sanción simplemente era para 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 mantenerte. Te enteras de la sanción que son ocho puntos de golpe y acá vamos ya a hablar de la parte de la parte administrativa, ¿no? Te caen ocho puntos de golpe, te los quitan de golpe en una sanción desproporcionada, en una sanción abusiva, en una sanción totalmente fuera de lugar, ¿no? Horas antes del partido, ¿no? Entonces te ponen una situación en que con ocho puntos menos estás a uno o dos puntos de Ayacucho, creo, ¿no? A uno. A uno. Y jugabas con el puntero y jugabas con el puntero del campeonato. O sea, tu obligación de ganar era distinta a que porque la gente fue entre jueves y viernes, oye, es el último partido local de Bois, vamos a despedirnos como tiene que ser. Pero con la sanción ya te obligó a sumar. Entonces es ahí donde creo que EFU también te saca del partido. Y hay que pensar que te sancionen justo ahora antes de este partido, porque no hoy. Pero vayamos también a la mente fuerte de los jugadores o al compromiso porque a pesar de estos ocho puntos el equipo salió a jugarlo. A jugarlo con el cuchillo entre los dientes, a tirarse, a no dar la pelota por perdida y eso es lo que hay que resaltar del equipo porque a pesar de esa sanción abusiva Bois sale a jugar el partido, a proponer. Entonces es algo que hay que resaltarlo, ¿no? Pero estás a proponer porque justamente estás a un punto de la gavaliación. Entonces tenías que salir a proponerlo. Por ahí que sí. Es constante, creo yo, en realidad de este equipo en fechas a fechas. No es que haya habido una motivación especial o eso no haya afectado sobremanera y hayamos tenido No, claro, pero lo que voy a decir es que una cosa es jugar con Cristal a ocho, o sea, con tus nueve puntos de ventaja donde estás ya salvado el descenso a que te quiten ocho de golpe y dices oye, aguanta y te toca ¿qué? Cristal, Medgar y Huancayo. Entonces, como que por ahí Luis Ángel, yo sí creo que desconcentra. Yo sí creo que mueve eso. Es el camarín y te mueve. ¿O no? No, pero vámonos a la subjetividad de la sanción. ¿Por qué ocho puntos? Bueno, ellos aseguran de que es algo... Cuatro, cuatro. Ya, pero ¿quién define? Yo te voy a decir por qué son los ocho puntos. ¿Por qué? Para sanar de diferentes maneras. Puede haber una amonestación, puede haber una multa, que es el tema de las UITs y ahí también algo subjetivo, ¿no? Que parte desde el cinco por ciento de una UIT hasta las cincuenta UITs. Ya, pero ¿quién define eso? La misma comisión, ¿no? Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no una UIT y por qué sí quince? Yo creo que es algo que, o sea, a más sanción, o sea, si tú eres reincidente, tu sanción va subiendo, pues. O sea, si, por ejemplo, te dicen de cinco a, no sé, cincuenta, oye, pues has cometido como cinco faltas y ya vas a pagar, pues. Hay varias sanciones. La otra es la deducción de puntos, publicación a puertas cerradas, hay varias sanciones y tú puedes colocar una o varias sanciones. ¿Y cuál es el párrafo? Dice, atendiendo las circunstancias y a los incumplimientos en que se incurra en las obligaciones contenidas en el presente reglamento, el club podrá ser sancionado con una o más medidas, las mismas que podrán ser progresivas atendiendo a la reiteración de los incumplimientos. Sí, hay una reiteración de incumplimientos, ¿no? La autoridad competente deberá proponer e imponer las medidas que resulten proporcionales atendiendo a la gravedad de la infracción y a la integridad de la competición deportiva. ¿Quién vela por la integridad de la competición deportiva? Si tienes tres equipos luchando abajo, ya, ok, tienes un equipo que lo tienes que sancionar y le quitas ocho puntos y lo metes de lleno al bolo de abajo. Le das chance a los equipos que deportivamente no han podido sumar los puntos necesarios para poder competir en este torneo. Allí está la desproporción, ¿ves? Allí está la desproporción y que va en contra del reglamento. ¿Cómo se vela la integridad deportiva? Listo, te multo. Claro, pero ahí también hay un tema en la multa, porque vos no podías pagar las otras cuatro multas, ¿no? Y es más, te sancionan por no tener para, por no haber podido pagar a tiempo tus obligaciones y te sigo metiendo multas. O sea, vos es cuanto deber, como un millón ya. Pero está bien, está bien, Robert, una multa, el boy no lo puede pagar en este momento, pero sí previo al inicio del siguiente campeonato. Es otra forma. Ahora, ¿por qué ocho? Fueron cuatro la última vez. Fueron cuatro la última vez. Acá lo hablábamos y decíamos de que iban a ser cinco. A mí me dijeron cinco. Mira, se han ido, se han ido, pero de golpe. Ahora, también habría la posibilidad de que te quiten la disemple, te la suspenda. Pero no, acá han ido ocho puntos de golpe. ¿Y por qué no un punto de una multa? Porque yo tengo una teoría que ustedes no manejan porque tú estás viendo reglamentos y te estás yendo sobre la lógica cuando ellos no tienen... No, no, sobre el papel. Claro, sobre el papel. Sobre la lógica. Pero para mí es que ellos quieren que voy juega un partido más a fin de año. Pero es que si, 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 si hablamos de teorías conspirativas o de, claro, uno se malea. Yo también puedo pensar aquí, no, ¿sabes? Yo creo que porque voy a renovar como el Perú se lo quieren bajar. No tengo cómo comprobarlo. No puedo ser tan ligero al decir eso. Que yo lo sienta, yo siento que es eso. Yo siento que con Bois, ¿no? Y no sé si ustedes están de acuerdo, hay algo ahí. Hay una mano negra que está queriendo que este equipo no llegue, que este equipo... Ahora, los dos últimos no alcanzan al Bois, ¿no? Porque... No, es muy difícil, muy difícil. O sea, solamente el Bois podría caer y si cae, es hasta la zona de promoción. Es ahí donde vamos en el tema deportivo otra vez, pero ya jugando con los puntos. Estamos... Ayacucho no, 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 no. Ayacucho descansó, ahora juega con Huancayo, un Huancayo, y de ahí recibe alianza en Ayacucho. Con Melgaria jugó. Sí. ¿Cuál es el detalle que a Ayacucho? Le falta más de 400 minutos para la bolsa. Ya, claro. Tiene que poner al menos dos jugadores por partido en los tres que le quedan. Sobre todo que Alianza ha ganado en sus últimas semanas. No, claro, y Alianza ha ganado y se va a contra Ayacucho. deportivamente es tampoco probable que Ayacucho... No, no sé, queden tres partidos. Queda un punto. Pongamos que Bois no le gana ni a Melgaria o a Huancayo. Ayacucho pierde con Alianza y con Huancayo que no es lógico. ¿Cuál es el último partido de Ayacucho? Cantolavo. Cantolavo. ¿Allá? ¿Ya ha descendido? No, acá. No, Cantolavo, Cantolavo está salvado. Con Cantolavo envía el salvador. Con Cantolavo, salvado, envía el salvador. Ahí está. Y si Ayacucho gana y a Bois no le devuelven los puntos, Bois jugaría el partido de promoción, Mencho que construyó un comercio. Y vuelta ese partido. Y vuelta. Y el otro tema es que imagínate que a Bois no le quitan ocho, le quitan cuatro y se salva, le alcanza. Tú sabes, el problema que va a haber en el TAS con los equipos que han bajado y que pase con lo que pasó con lo que pasó con Cusco FC, que le quitaron puntos y luego se lo devolvieron. Pero ojo que, ojo que Bois apeló, Bois apeló y le devolvieron dos, le quitaron dos nomás. No, en una le tenían, al final Bois, de todas las apelaciones que ha hecho, ha rescatado un punto. Uno, uno. Bueno, uno te puede salvar también. Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta de la administración? Vamos a apelar, pondrá un comunicado, tengo entendido de que el día miércoles se van a juntar con Lozano, van a ir a la federación a hablar para entrar al régimen especial que en caso Bois Entry ya no te pueden devolver los puntos, ¿no? O creo que hay la posibilidad de poder, oye, ¿sabes qué? Mira, no me quitas ocho, me quítame cuatro. Es que la esperanza era que esto salga antes que salga cualquier quita de puntos, ¿no? Entonces, claro. Lamentablemente, bueno, va a haber una apelación, pero el panorama... Pero ahí volvemos a la desproporción de las sanciones, ¿no? Yo veía fútbol en América y he de ofrecer cuál es el espíritu de este tipo de sanciones, Lo que se supone que el espíritu es que paguen. Bois está cumpliendo pagar a destiempo. ¿Está pagando? Claro, pagar a destiempo, pero no hay para que te quiten puntos. Hay gente que cree que a los jugadores le den seis meses. Sí, y hay también declas estúpidas como la de Chávez a decir, oye, espero mi Navidad, ¿no? O sea, también influye. Parece un jugador capital a decir, esperamos mi Navidad, esperamos incentivos, esperamos que nos llamen. O sea, ¿qué te va a entender? También este equipo no tiene para nada. Entonces, puede también influir eso. Puede influir. Pero también, voy a también lo que dices tú, ¿no? Puede haber un ensañamiento con Bois con el tema de Perú, no sé, cosas que no se pueden probar, pero bajo, bajos, entra bajo sospecha, porque no puede ser que al único equipo que le bajen puntos tan rápido, ocho puntos. ¿Y tanto? Bois ha perdido ¿cuántos? 15 puntos. Y ahora, ojo, que fue en septiembre todavía. No sabemos si la planilla de septiembre se va a dar de tiempo. No, no, se le pagaron, se le pagaron, se le pagaron, pero ojo, ojo, solamente, o sea, sabemos que cumplió en pagar planilla, pero agremiación, ¿sabes si también hay otro tema ahí? O sea, Roberto Silva, tengo entendido que Bois le mandó una carta agremiación diciéndole que de este partido también le iba a caer un porcentaje a ellos, pero ellos nunca respondieron. Entonces, y Silva ha salido a hablar de que Bois está en crisis y está grave, entonces, hay un tema que más allá, y sí, sí creo que con Bois hay algo, hay algo, hay algo más, ¿no? Creo que también se sancionaron a municipales, si no me equivoco, junto con Bois, o otro tipo más, le metieron a Muni. A Muni era, ¿no? Pero dos puntos. Dos puntos en uno, o un uno. No, no, creo que fueron tres o cuatro, creo, no sé, a Muni, pero también le han quitado. Pero, o sea, que tres puntos han sido. Que te quiten ocho puntos ya te desvirtúa el campeonato, o sea, Bois ha perdido 15 en el año. O sea, con estos 15 voy a salir Sudamericana. Peleando algo más. No, no tanto así, no tanto así. No, pero peleando otra cosa. Pero ya estuviera uno y estuviera salvado, y estuviera salvado, este, de todas maneras, y de repente para que esté peleando Sudamericana, hubiera tenido un buen arranque de año, no sabemos cómo. Pero igual, igual te desvirtúa el sentido del fútbol, pues. O sea, claro, está bien, Bois cometió infracción, cometió las cosas que pudo haber pasado, pero si te van a sancionar, que no afecte el deporte en sí, que no afecte la esencia que son los partidos que lo ganas en cancha. O sea, hay que buscar otra alternativa para sancionar al club que comete infracciones. No sé, no se me ocurre nada. Están los genios de la federación que ellos tengan que ver qué hacer, ¿no? Porque, o sea, ok, pueden ser uno, dos, tres puntos, pero no se va a perder ocho de golpe, cuando estás jugando distancias finales. Claro, y tienes que sancionar a la administración, no a los jugadores. La gente en los comentarios mucho coincide en que la quinta de puntos ha sido mirando la tabla. Exactamente. Ese es clarísimo. Exacto. Ese es clarísimo. ¿Cuánto está bien y taraboy? Espera, ¿cuánto le tengo? Y le dejo uno para que hasta el final la esté peleando. Si te quedaban cinco no pasaba nada. Esa es, porque no existe un criterio, en el reglamento no existe un criterio que diga, ah, por incumplir tres veces te quito cuatro puntos. No existe eso. Si existiera eso, bueno, ya, es obligativo, lo dice en el reglamento. Pero dice, las sanciones serán proporcionales. Proporcional a qué? Al criterio de la persona. Ajá, de que te sanciona. A él depende. Pero qué, con la tabla, mirando la tabla. Pero es lo que ha pasado ahora, pues, no, porque, o sea, qué casualidad, estás a nueve del que te va a dar la revelación y te quitan ocho. O sea, que si vos estabas a doce, te quedaron once. Porque quitaron cinco o siete, quitaron actualmente. O sea, ahí se ve, y obviamente hay también malos manejos en el tema de no permitirle a Bois que pueda entrar al régimen especial, que no todavía entreguen, lo que hablábamos la semana pasada, la documentación que está pendiente. Pero bueno, a ver, vamos a ponernos en el peor escenario, como ya lo hablábamos, ¿no? Si en caso pasara que Bois no pueda sumar con Megari, con Guantayo, que yo creo que eso no va a suceder, porque Bois no va a sumar, ojalá me equivoque, tendría que ganar el partido con Cantolao, en lógica, para pasarnos. Sería un escenario de cómo sería la última fecha. Bois veinticuatro, Yacucho veintitrés, Yacucho con la necesidad de terminar de sumar en bolsa los jugadores sub veinte para sumar en bolsa. Y por ahí que tendrá dos jugadores contra Cantolao, ya salvado. Y que no pelea nada. Y Bois en Guantayo, jugando contra Sport Guantayo, que va a estar, o por ser Perú 4, o ser sudamericana. ¿Qué le conviene más? ¿Ser Perú 4 o sudamericana a Guantayo? Perú 4. ¿Seguro? No, yo creo que sudamericana. Sí. Por las etapas, pero bueno, es un torneo internacional. Me parece que llegarían más aliviados, ¿no? De todas maneras, están en un torneo internacional. Haciendo la comparación, claro, que Yacucho no pelea nada, y de Guantayo, por ahí sí, tiene alguna chance, ¿no? Y va a ser un partido bravo, sobre todo, porque Bois, o sea, con el plan del tan corto, ir a altura y todo. Aparte, en el caso, suceda lo peor, y estemos en revalidación, son dos partidos, igual que Unión Comercio, que no están jugando, porque hicieron tan mal también ese torneo, de que la segunda acabó, creo que en septiembre, y el torneo es en noviembre. O sea, hay jugadores que no van a ser en el ritmo de competencia, por más que ellos están jugando amistosos en sus localidades, no están jugando en alto rendimiento, ¿no? No va a ser partido único. ¿Cuál es la última fecha? El 31 de octubre. Ya, ¿y los jugadores de Bois que acaban contrando el 31 de octubre? No, creo que es prueba, Es claro, si te quedaba, es como los jugadores, como van el título. Ajá, claro, automáticamente corre, ¿no? Hasta cuando ya acaba tu participación. Son dos partidos, sí y vuelta, local, pensé que era cancha neutral, un solo partido, pero no, son dos partidos, sí y vuelta. ¿Y le conviene a Bois, no? Claro, pues le conviene, porque el local te puede hacer fuerte, el local envía, ¿no? A Gois le conviene, a las federaciones conviene, a Gois también le conviene. Siempre un equipo de primera tiene la chance sobre el equipo de segunda, ¿no? A lo que voy es que en el peor panorama que nos toque estar jugando la revalidación, o sea, date cuenta también que la mentalidad del jugador como queda, pues, o sea, de estar, de haber sumado tus 15 puntos en cancha, de haberte matado para que acabes peleando por no descender, o sea, creo que el golpe sería, y ahí lo que voy por el tema de la sanción que es abusiva, o sea, en el jugador no piensa esta, esta comisión de licencia, o sea, a ver, mire, un comentario de José Lu, que dice, la sanción, o no cumplir la bolsa entre los puntos, tres puntos, ¿te cuento el punto? Sí, por cada, por cada 90, por cada 90, creo que, ¿no? Sí, 91 o seis puntos, y así. O sea, Ayacucho está en peligro, o sea, tiene que alternar, pero puede llegar, alinear el mínimo tres, tienes que sumar, por partido, creo que es 260 minutos, claro, te puedes alinear a tres jugadores, ¿no? Tres, puede llegar, puede llegar, pero va a tener que jugar sus últimos partidos con dos jugadores, pero ante Alianza y ante Huancayo, ahí puede sumar, porque, o sea, son partidos que ellos pueden pensar, son partidos que los puedo perder, entonces, puedo poner mis juveniles y hacerlo jugar los 90 minutos, listo, ¿no? Claro, tú Ayacucho, sabiendo la sanción de Bois, tu partido a ganar es con Cantolano. Claro, tú apuntas a ese partido, porque también ellos dirán, oye, Bois, ¿qué tiene? Melgar, en el equipa, no lo gana, Huancayo, menos, Bois no va a sumar el punto. Y descansa. Y descansa. Y descansa. ellos dirán, como acá lo estamos hablando, o sea, Bois no va a sumar el punto. Para, para Ayacucho, Bois no va a sumar el punto. Bois siempre hace una, y no sé qué saque en Guancayo. Un milagro en Arequipa, que saque un empate. Un milagro en Guancayo. Pero vayamos, vayamos a lo que va, va, va a Guancayo. Voy a asegurar mi bolsa de minutos en estos dos partidos, que los voy a perder, o es probable que los pierda, y voy, y voy. y me voy, y me voy, y me voy. O sea, hay, pero, muy aparte de eso, a lo que yo decía es que esta comisión de licencia sanciona simplemente con el jugador, que es tu materia prima de este campeonato. O sea, yo te quito puntos al club, y al jugador, ¿dónde lo dejas? O sea, aquel jugador que, que se ha matado todo el año, aquel jugador que ha, que ha sacrificado cosas, ¿no? Y que ha, fueldo, familia y todo, le quita puntos que ellos lo ganaron en cancha. Ya, pero ¿qué pierde el jugador? ¿en qué sentido le afecta? Al jugador del fútbol, claro, de manera mental. Mental. O sea, en las declaraciones de Tarek Carranza, el hombre está tocado, porque le decían y ya estaba a punto de llorar ya. Es que claro, porque todo tu esfuerzo acaba en vano, es impotencia. O sea, te afecta psicológicamente, en tu chamba te matas trabajando, te quedas horas, horas extras, que ni siquiera te las pagan, ponte, ¿no? Once, doce de la noche, y que al final, llega tu gente y dice, oye, no llegamos a la meta, este, bueno, pues, foca cero, otra vez, no te frustra, te frustra, te quieres ir, quieres, quieres reventar todo, no, porque me está matando, quieres reventar todo. Entonces, yo, ahí no entiendo lo que voy a decir, Ángel, es que, ¿en qué pie esta comisión de licencia, en qué pie para la federación, a la hora de ser tan clásico como un Boyce, que está bien, se lo puede merecer, porque has fallado en no cumplir con tus pagos? Pero, ¿dónde dejas la esencia del fútbol? El jugador, los puntos ganados en cancha. Entonces, es eso lo que preocupa, y que al final, te deja la sensación de que el torneo ya se desvirtuó, pues, o sea, el torneo ya se desvirtuó y la baja también ya se desvirtuó, pues, o sea, por más que ya hayan bajado Stein y San Martín, que son los, no hay forma que por ellos puedan, o hay forma que ellos puedan, los dos jugadores menores fue a su partida. Ya, pues, son 180. 180. Son por tres. Ya, pues, tú querés. Sí, 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 Haciendo 360 minutos, o sea, en dos partidos, tiene que poner, claro, o sea, contra Alianza y contra Juan Carlos tiene que poner a dos. Todos los, con los 90 minutos. La diferencia de Boyce, que tuvo dos jugadores que sumaban en la bolsa y que eran titulares, titulares como Alarcón, Iván, por lo que también, ¿no? Ojo de Sumado también, ¿no? Ojo de Sumado también. Ayacucho, en todo el año no lo se ha utilizado porque obviamente no tiene los mejores. No, pero hay que decir que Ayacucho es subcampeón de la reserva y por ahí algún jugador va a tener algo. Algo puede tener. Va a tener, tampoco es que... Ah, es otra cosa. El punto ya está ya en los 23. Ah, ya está, ya está, Y, claro. No sé lo que iba a decir. ¿Voy cómo va en los minutos? No, voy a... Voy a decir como cinco de los cinco equipos que están... Bueno, ya cumplieron. Sí, ya cumplió hace mucho tiempo. Pero te das cuenta que tenemos que llegar a ese tema de que Ayacucho no sube bolsa de minutos para que no suma puntos. A tan bajo hemos llegado. Ahora, la total responsabilidad de Julia Herrera sin duda debe ser una de las peores. A lo que voy también decía, ¿no? Las sanciones. ¿Por qué no contra la administradora? ¿Por qué no con su NAD? O sea, ellos tampoco, esta comisión no va más allá de su visión. O sea, ¿Por qué está como está? Bueno, yo creo que por la mala elección del administrador, ¿no? No, no, yo no entiendo a su NAD. Yo supongo, no sé, no sé, voy a dar un nombre, Beto, va y con cualquier papel o quiere ser administrador de Bois y no se pone a analizar lo que yo supongo. Yo no adquiero mi plata. ¿Qué proyecto me traes para que, no sé, en dos, tres años... Y debería la federación ser parte de esa comisión quien elige? Porque si yo soy todos los tipos de fútbol, la federación en comillas son los que saben de fútbol, deberían estar, a ver, SUNAT, ¿quiénes son tu comisión? Tú, los que deciden, cuatro, ya, yo también quiero estar, son cinco. ¿Para qué? Para yo poder ver, ya, entró, qué bacán, la ley, tu cuadrito, baja, ya, ¿qué sabes de fútbol tú? ¿Sabes manejo deportivo? ¿Sabes leyes deportivas? ¿Cómo damos tu plan deportivo para que también sea metido? Porque no, cualquiera postula. Pero lamentablemente, Robert, el año pasado sacaron la ley y ningún requisito que tenga que ver con el tema deportivo. Sí, exacto. Ahí está el tema. Ya, ok, sacas al ladrón de Johan Vásquez, ¿a quién pones? En toda esta mujer, ponme un requisito. Indefable. Ponme un requisito que, que la mujer abandona el barco en las situaciones, porque ella sabía que no iba a poder pagar. Y hay algo peor. Yulia Herrera le dice simplemente a Zafab, esta no es mi deuda y yo no tengo por qué pagarla. O sea, ¿para qué postulaste al club? Exacto. Exacto. ¿Para qué postulaste al club? No, obviamente ya sabemos que... No, no está bien, pues, pero postulaste, o sea, te lanzaste, te eligieron porque postulaste, Porque cuando la llamaron, a Yulia Herrera, cuando salió su nombre, ella no estaba ni enterada. Sí, a lo que voy, es que la federación debería ser parte de este tipo de elecciones. Ahora, les importa a ellos. Por un tema legal no pueden, porque la ley está de otra forma, ¿no? Y tampoco podría tener una opinión, en su momento, Indescopio, una opinión, debería haber algún criterio en lo deportivo para poder elegir a la administración, alguien que esté relacionado con la gestión de fútbol, pero no, los criterios eran de que persona natural o persona jurídica, que tenga experiencia en reestructuración de empresas. Claro, temas legales y temas empresariales, pero ¿dónde dejas? Eres un club de fútbol, o sea, no vas a comparar al Bois con una azucarera o con una, no sé, que vende colchones, no, pues. Que eso sume, ¿no? Pero que no sea, pues, el único criterio. Exacto. No, pero queda claro que a su lado poco le importa a Bois. No, y con toda esta selección, o sea, poco le importa. Y a su NAD, y a la federación, y a todo el mundo, porque, o sea, yo no entiendo cómo un club de fútbol sea quien, a ver, quienes elijan a sus cabezas sea un ente que no tampoco tiene la menor idea de cómo hacerlo, ¿no? Y quien debería supervisar de que sea lo correcto es la federación, porque ya es un tema legal. Ahora, si fuera de los socios, como era antes, que se eligió a Monteverde, se eligió a Matos, se eligió a Carlabos y toda esa recatafila también de imprescindibles, sería distinto, pues, oye, tu club, tus socios, tú los elegiste, tú te aguantas, tú te la comes. Pero acá no, pues, acá nosotros estamos atados de manos. La gente hoy no elige a su presidente o administrador, lo pone la SUNAT a través de una ley que al final favoreció a otro club. Entonces, ¿dónde te deja eso? Te deja que venga cualquiera y ya lo destruya, lo hunda, ¿cómo pasa ahora con Julián? Y sobre todo que esta administración no paga a tiempo el mes de de agosto porque no tenía los poderes. Claro. No es que no pagó porque por otra situación. No tenía los poderes. Pero no hay un tema porque si tú te vendías en el momento esa cantidad para pagarla, que son cuántos, creo que 150 mil dólares. Tendría que haber subsanado. Tú lo paga porque cuando son sueldos, tú sí puedes poner de donde sea. No tendrías que esperar que el club te dé los poderes. No, tú sabes qué, toma y cada juez, cada jugador, ta, 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 ta. Tener un aval. Igual le pongo el club de la plata. Claro, no tengo los poderes, pero cumplí. Claro, ahí te salvas. No habría que esperar de que se abra la cuenta del club, que tener los poderes para detener la cuenta del club, hacer las transferencias o meter ahí, ¿no? O sea, también hay un tema de Matayoshi que entró sin ningún sol. No hay una inexperiencia también, lo que menciona, porque si había esa alternativa y no la utilizó. Claro. O sea, ya todos sabemos que entró sin ningún sol, ¿no? ¿Cuál fue el salvavidas? Lo de Primos. No, claro, le ligó y normal, se basó en un vacío legal y lo hizo y está bien. A lo que voy es que, pero mientras esperó que te den los poderes, que hagan, pasa un mes, porque ellos entran el 27 de julio, pues tenía que pagar el 6 de agosto, tenía que pagar julio y el 6 de septiembre pagar agosto, ¿no? Y eso es tiempo. Entonces, ahí está el tema y creo que, aunque no son responsables directos, sí se salpica. Se pagó dos o tres días de demora en el pago, ¿no? Claro, ellos pagan el 6 de septiembre los dos meses de golpe, pues que se debía, que era agosto y septiembre, ¿no? Porque se había pagado julio a destiempo, que es la sanción de los cuatro mundos, estos ocho son por, perdón, junio, y estos ocho puntos son por julio y agosto, porque en teoría septiembre lo pagaste bien, pero pagaste el último día de plazo. O sea, ya no tendría que haber más problemas, es ahí lo que hablamos con el tema de que juega con la tabla, pues ya, a vos ya no lo voy a poder sanar más que por un tema de agremiación. Le quito ocho. Para que se mate con el cucho y te genere más esto. Algo preocupante, no solamente es los puntos que hemos perdido, pero para que te renuevan la licencia, hay que pagar la multa. Claro, medio millón. Es otro problema. Otro problema. Y son cuantos, medio millón de soles, por lo menos. Vamos tapando huecos, ¿no? O priorizando cosas. Ah, tengo que terminar esto y no estamos viendo lo que viene al próximo año. Dios quiera, nos podamos quedar, pero ya cuánto vamos acumulando en multas, nada más. Pero habría que ver también si la comisión te va a otorgar la licencia. O sea, ¿por qué no tiene para pagarla? Te va a decir, oye, te lo pago el siguiente año, pues en cuotas, mensuales de, no sé, 20 mil soles mensuales, oye, vas a poder. Y también has, también has, con la licencia, también has, repasar la licencia. Claro. Vas a, ¿de a dónde vas a poder? No, que no tienes un torneo, no tienes un torneo internacional. No vas a jugar en el Callao, porque no vas a jugar en el Grau todavía. Entonces, ¿de a dónde vas a pagar? ¿Sabes qué? No te doy. No te doy. Y así como ellos están actuando, podría pasar. Más allá que hoy se quedaron en primera. Entonces, y lo que se espera para Bois es, no es el correcto. En lo deportivo, creo que no vamos a sumar puntos. Hay que simplemente apelar a que, a que esta administración pueda defenderse fuera de la cancha, pueda apelar, pueda reunirse con Lozano, pueda decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, dame la mano. No me quites ocho, quítame cuatro. Y que te alcance y en el peor de los casos, no sé, pues, este, jugar tu, tu realización con comercio o jugar con que Ayacucho no, no pueda sumar, ¿no? O por ahí un empate en Huancayo, Desde este punto en adelante ya tiene que jugar no solamente el equipo, sino tiene que jugar toda la gente del Mayamo. Sí, ya tiene que comenzar a ver movilizaciones, banderazos, porque creerán los de la federación, los de Zafat y todo lo que hoy lo está dejando solo su gente. Ya hay que ir, ya hay que ir a la federación. Si no me equivoco, cuando voy jugando con Huancayo, que estaba a la baja con el de, con el de chiquito este Herrera, Huancayo que jugaba, nada ya, ¿no? Huancayo también está en esta de Sudamericana, y va a Sudamericana. Con la derrota fue Sudamericana. Si ganaba, iba a Libertadores. Iba a Libertadores. Había una chance de Libertadores, pero Huancayo quería Sudamericana. Bueno, tendríamos que volver a apelar a esa misma historia. Y le fue bien a la Sudamericana en el de 2020. Huancayo es Sudamericana. Esta vez, ahí deberíamos abundar, ¿no? O sea, no puedo. A ver, ¿qué dice la gente de la rica? A ver, dice, Jorge Arteta, dice, hoy hay campeonísimo Gustavo Peralta, que había muchas posibilidades de entrar en la ley especial, y que Hidalgo ya está viendo los refuerzos para el 2023. Claro, como hablamos, el día miércoles que dice la reunión que tienen con la federación, a lo mejor ahí se da la noticia, y con eso Boyce se cubre. Y no por algo por lo bajo, Boyce cumple todos los requisitos, y ahí la federación está en falta. ¿Pero cómo recuperas estos puntos que ya te quitaron? No hay forma. No, a ver, pueden apelar, no te quitan 8, te quitan 4, o 5. Y entras al régimen especial, pero obviamente todos los equipos que están detrás podrían agarrarse de algo, pero más que Ayacucho, porque San Martín ya no te van a descansar. ¿Tú crees que no se van a agarrar? Claro, a Ayacucho, y ahí nos conviene que Ayacucho gane la revalidación, ¿no? La promoción. Claro, para que haya noche, o sea, que quede ahí nada más. O sea, la forma es que Boyce entre al régimen, claro, ya te sancioné, entras al régimen, y apelo para que hoy, no sé, que empiezan 8, pero quítame 4, 5, o sea, que quiera que me alcance para poder quedarme en primera división, ¿no? Que no sé si eso sería lo más conveniente, esperemos que sí, como lo dijo mi hermano Gustavo Peralta, es probable, ¿no? Y ojalá que el día miércoles, que tienen la reunión con la federación, puedan por fin dar este régimen que nos protegería un año, ¿no? Un año, sí, una vigencia de un año. Yo he leído que solamente es válido en la temporada que te la dan, ¿no? No, 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 es una vigencia de un año. O sea, si a vos se aprueban el miércoles, que es, creo que 18, 19, ¿no? Este, te aguanta hasta el otro, el otro, el otro, el otro año, el otro, y que justamente ya para el otro año no va a haber este régimen especial. O sea, justamente lo van a quitar. Este régimen lo crean para la U y la U se escribe a este régimen y Julia Herrera, entre su ignorancia y su incompetencia, no supo de que Boyce podía entrar a este régimen. Es que no es una persona de fútbol. Pero es abogada y lo primero que hace es leer el reglamento. Exacto. Imagínate. O sea, eso también que pintan a profesionales como que, eh, competentes cuando ni siquiera son competentes en su materia. Claro, ahora, yo me maleo y también puedo decir, pues no, oye, hubo una llamadita, ¿no?, de alguien, de otro club a quien fue favorecido y que le dijo, ¿sabes qué? No lo hagas, ¿ah? ¿Por qué? Porque estoy jugando con ti en pared. Yo me maleo. O sea, son mis suspicacias, ¿no? Son mis teorías. O sea, yo puedo pensar también de que recibieron una llamada, ¿no?, de otro administrador, oye, por si acaso, ¿ah?, yo ya estoy dentro, pero tú, y nomás quédate. No tú, o sea, pero sí era clarísimo de que Yuri no sabía nada de fútbol, o sea, ni el manejo deportivo, ni las leyes deportivas, nada, o sea, una decisión, una gestión desastrosa. Aquí, en el reglamento, artículo 93 de este régimen especial dice lo siguiente, el plazo máximo de acogimiento al régimen es de un año calendario, no es del tema temporal, ni nada. Transcurrió dicho plazo de no verificarse mejoras en la situación financiera u organizacional del club, según opinión debidamente sustentada por OCEF, que es un organismo adjunto a la federación e independiente, se procederá con la revocación de la licencia, ¿no? O sea, que en este régimen en especial vos tienes que ordenarse. ¿Cómo te ordenas con todas estas deudas que estás generando? Hay que ver ahí la gestión de esta administración, ¿no? O sea, ok, ya, ¿quieres entrar? Toma, entraste, ahora pues, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu plan? Claro, tienes que presentar, para cogerte este régimen, ya tienes que haber presentado un plan de reestructuración, ¿no? Tienes que haber presentado un plan en el título 92, tienes que haber presentado este plan que se evalúa y bueno, pero vos ya lo he hecho en teoría, o sea, es lo que sabemos es que vos lo ha hecho, lo ha presentado, se lo han aceptado y está en trámite, ¿no? Faltaba más que el informe de los EF, ¿no? Que es un documento que ellos mismos te lo tienen que emitir y que no te lo dieron porque, no sé, incapacidad de ellos, leñitud, qué sé yo, pero importante que vos puedas ingresar a este régimen y si quieres un año cuidarse, ¿no? Tal vez ya no quiten un punto de febrero que viene, pero si no cumples con lo que dice tu plan, al final, lo que pasa es que puede servir para organizarse mejor, boys, ¿no? Sí, porque vas a poder refinanciar por ejemplo el tema con Zafab, no te van a quitar puntos, el dinero se va a un fideicomiso, acá también lo menciono, yo en el programa pasado mencioné de que era una iniciativa de la administración, pero no, el fideicomiso es un requisito dentro de justamente este régimen, este régimen especial, así que, bueno, puede ser la oportunidad para que el club se, ojalá, ojalá que te pueda dar y sobre todo hay algo que tú mencionabas, ¿por qué Julio no se acogió? Está, está recontra controlado, eso bueno, bueno, claro, acá vas a tener que ir a la legal, no hay forma de que te desvíes, ¿no? y ojalá que el día miércoles con esta reunión que tienen en la federación, Bois pueda acogerse a esto, le den esa posibilidad y bueno, pues no, ya si se da y ver la manera de apelar y si no podemos apelar y nos quedan con los ocho puntos menos y bueno, ahora, en la tabla de la liga, la oficial, ¿están estos ocho puntos quitados? Todavía, 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 hasta que se resuelva ya oficialmente después de la apelación del club. Habría que ver también, pues no, ojalá que salga esta apelación de acá unos días, porque te imaginas que Bois, no sé pues, no sume, ahí escucho, sume, gane con ganto al lado y al final, sí Bois, te quito siete, o sea, y hay ocho, y hay broncas, taz y todo un tema, ¿no? Pero que no te sorprenda, que no te sorprenda, o sea. Llevan dos años seguidos en que el tema del descenso se define en otro tipo de instancias, cuando ya había, ya había terminado el campeonato. Uy, sí, ¿no? Alianza, Alianza y Steyn, y ahora se va a Real Garcilaso, perdón, Cusco FC, y entra San Martín y Binacional. Claro, porque ambos bajaron deportivamente, ¿no? Claro, San Martín bajó deportivamente. San Martín y Binacional, lo bajaron. Y ambos subieron, ¿por qué? Jugaron, creo que de revalidación. no, 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 apelaron, amenazaron que iban al TAS, creo, y la federación se bajó a Cusco FC. Y Cusco ha subido. Claro. Cusco ha sido campeón de la segunda, va a subir, así que es un tema de no acabar. Pero bueno, gente, esta es la realidad del club, esta es la realidad del equipo, en lo deportivo, nos queda seguir alentando, seguir creyendo, ojalá que se pueda conseguir, si quiere un empate en el equipo de Huancayo, que es lo que, que es lo que por ahí te podría alcanzar. Un empate en el equipo y no se tiene un poco de Huancayo. Ojalá, o sea, uno obviamente quiere creer, pero si uno se pone analítico, te das cuenta de que, pues, o sea, es poco probable que no sumes. Con Cristal le decíamos lo mismo y mide el partidazo que nos metimos. Claro, pero final acabó 5-3. Una chiquita de Melgar, parece que no juega Cuesta, los dos suspendidos del partido contra la U, y Reina no juega tampoco. Y si podría salir lo de que veo su sanción, porque dicen que hubo ahí una provocación, por ahí que... Ahora, no sé quién tiene, si es que tiene la info, Henry, jugadores en capilla, de Bois. de Bois. A ver, Bois no juega al arcón y Vivanco. Pero vuelve cachito. Pero vuelve cachito. Y es un partido, como dice Robert, que es entre los que puedes perder, ¿no? Vuelve a Cuba también, ¿no? Debería volver a Cuba. es tema de lesión, vamos a ver si vuelve. Claro. O sea, de estos seis puntos que a Bois le queda, uno tiene que sumar. Y Reboreo, vamos a ver que salió, pues, salió lesionado si llega, ¿no? ¿Por qué se fue Mauro? No fue claro. ¿Lo pillan o no? Este, que vean, amor a amor, dile, ¿quién ha comentado? Amor y fue. ¿Por qué se fue Mauro? Temas familiares a raíz de lo que sucedió en Piura. Se fue perseguida, se fue así como del portal. Pero bueno, a ver, es lo que queda, es la realidad del equipo, así que vamos a esperar que lo que pueda, jugamos el día jueves con Medigar, cinco y cuarto de la tarde en el estadio de la UNSA, hay gente que va a ir, he visto que hay gente que está aquí para ir a la equipa, los sureños van a estar ahí, probablemente, la gente de Tacna. Hoy los amenace con el TAS también, dice. Que ya se hizo eso. Sí, ya lo tiene mapeado. Claro, pero el TAS te cuesta un dinero alto, ¿por qué no tiene para pagar? ¿Y cómo estamos? ¿De a dónde? El tema del TAS con Alianza, la resolución fue rápida porque justamente por el dinero y las influencias. Los abogados. no fue rápido, ya había empezado el campeonato, no fue rápido. Claro, pero hay dos formas en el TAS, un tema que es express y un tema que es irregular, que te tiras como un año y el express que te dura dos meses, tres meses y son también diferentes costos. Pasa algo también con Alianza con Sport a Ancash, no sé, pero bueno. Es todo un tema, ¿no? Pero bueno, cinco y cuarto el día jueves ante Melgar de Arequipa que ojalá podamos conseguir siquiera un empate y luego con, bueno, Bois descansa luego, ¿no? Y al final, el partido de final de última fecha ante Sport o Bancayo, el 30 creo que, o dos juegan a la par. El jueves es en Arequipa, ¿no? Sí, el jueves es en Arequipa. De ahí, Bois descansa y juegas el día 31, creo que todos juegan a la par, los que se pelean cosas juegan a la par, casi todos se pelean cosas. 30 ese, porque 30 no es lunes. Oh, bueno, 30, domingo 30, se juegan todos en simultáneo y ahí se generan. Ahora, si Bois llega a defenderse a Bancayo, será como en el 2019, Y la única que tengas meterla, No hay otra. Como pasó con el mismo panorama del 2019 parece que se va a repetir si es que Bois no logra recuperar siquiera dos o tres puntos de esta sanción, ¿no? Porque si te quitan cinco, estás salvado. Hasta seis, estás salvado. Te quitan siete, ocho, ya fuiste. Así que, bueno gente, vamos a esperar, vamos llegando ya a la parte final del programa. Yo agradezco a Israel que ha vuelto al Bois TV luego de tiempo. A Melisa. A Melisa también, a Luis Ángel, mi hermano, a Alberto también que ya está que se incorpora con nosotros, ¿no? Por estar acá, Alberto, mi hermano, muchas gracias por haber venido. Bueno, sí, buen programa, siempre, opiniones y toda la información para ustedes como todos los lunes. Esperamos lo mejor de este partido y, bueno, nos toca sufrir como todos los años o como los últimos años venimos sufriendo, pero de hecho no es algo nuevo para el club y sé que vamos a salir adirosos como lo hemos venido siendo, ¿no? sufriendo desde hace tiempo, desde que estamos en primera edición, 2018 por baja, 2019 con Juan Cayo, 2020, este, también sufrimos, creo, ¿no? El final, el año pasado que fue sudamericana. Juan Cayo ya hemos ganado, dice, y este equipo tiene uno, lo que fue de la gallina. Sí, eso sí, este, y bueno, el año pasado que sufrimos pero paría sudamericana, ¿no? Ahora es otro contexto, pero bueno, Luis Ángel, hermano, gracias por estar acá. No, gracias a, gracias a ustedes, gracias también a todos los que han estado conectados, y bueno, la situación es difícil, nos quedan dos partidos, no tres como al resto de los equipos, pero nada, con fe, yo también creo que, que por ahí una sorpresita podemos dar. Un empate. Sobre todo para estar tranquilos, y qué importa, que nos quiten los, o sea, qué importa en el sentido de que nos quiten los ocho puntos, pero que ni por eso Ayacucho le alcance. Y para eso hay que asegurar al menos tres puntos. Acá van poniendo su once la gente, dice Franco, Franco, dice Álvarez, Garro, Cuba, Flores, Bolívar, Tadez, Torrejón, Cachito, Zafadi, Aburto y Roca. Entonces para enfrentar a... Es oportunidad, oportunidad para Aburto ese partido, Me parece que es oportunidad como para el chico. Así es, así es, ¿no? Y bueno, un empate Israel, un empate donde? ¿En el equipo o en Huancay? En cualquier. En cualquier. En el bus, pero en el empate. Tiene que ser un triunfo, un empate, ya sabemos, gana, Ayacucho, tiene que ser un triunfo, el punto no te sirve. Dos empates. Dos empates, habría que ver la diferencia de gol, Ah, claro, es un punto, pues, no, un punto no te sirve. Dos puntos mínimos de esas tres partidas. O sea, de los seis, dos. De los seis, dos. De los seis, dos. ¿Posible? Sí. Yo creo que, más que todo, este plantel se lo merece. Positivo, hermano. Beto, este plantel se lo merece. No es posible. ¿Es posible? Poco probable es otra cosa. Sí, pero arriesgado, porque, bueno, imagínate que Ayacucho le hace un buen partido con Cayo. O sea, Ayacucho no le afecta a la altura. A ver, Alvaro dice, sufriendo desde la época del Bigotón. Dice, difícil, pero no imposible, dice nuestro amigo Ricardo, Pedemonte Entregue. Mi tío, un punto no sirve. Un punto no sirve. O sea, o un triunfo, o dos empates. Mínimo. Es complicado. Israel, mi hermano, gracias por venir. Esperamos verte más seguido. A ver, ¿qué pasó, Henry? Oscar Maldonado dice, la última fecha se define todo. Tanto al lado tiene que ser nuestro socio, dice. No creo. Oscar Maldonado. Con Kiko, no, Israel, mi hermano, gracias por venir. No, no, gracias a toda la gente que se ha conectado. Un gusto conversar con ustedes. Siempre es bueno verlos. Ya hay que jugar las pichangas. Ya hay que jugar las pichangas. Y bueno, esperando que sigan compartiendo toda la transmisión y esperar que este plantel le ponga más del 100%, ¿no? Porque creo que este plantel merece. Merece por todo lo que está viviendo, por todo lo que ha sufrido y por todo lo que está poniendo. ¿Señor, ¿quién lo merece? Alayo. Alayo también se lo merece. Sí. O sea, más allá de que se pudo haber equivocado y todo, Alayo merece acabar el año bien. Por todo lo que, por todo lo que ha. Por todo lo que le está dando. Ajá. Exactamente, ¿no? Y bueno, y que Roca siga creciendo, que siga viendo mis videos, probablemente ha visto como, como defino y por ahí que, por ahí que, por ahí que les salió bien. Bueno, gente, nos vamos. Un saludo para toda la gente que nos ha visto, que ya está conectada en Twitter, en Facebook, en YouTube. Para ellos un gran abrazo. Y eso, eso hay que seguir. Hay que seguir, hay que pelear. Y nada, gente, nos reencontramos el siguiente lunes. Ojalá, hablando de un boy ya salvado en lo deportivo o en lo administrativo. Y bueno, esperar nomás a que las cosas se puedan dar. Por luego para mi hijo Alessandro. Y nada, cuídense mucho. ¡Vamos boys! ¡Vamos boys! ¡Vamos!